Mi alma nunca está, un deseo ardiente por volver a esta tierra eterna donde sube y morir, a casa quiero volver, desde lo profundo de mi ser, un abismo clama por volver, como un siervo herido, así clama mi ser, a casa quiero volver. Si yo quiero volver pronto a aquel lugar donde no moriré, a mi mis alas y volar, desde el mundo descansar, quiero a casa llegar. Si yo quiero volver pronto a aquel lugar donde no moriré, abrir mis alas y volar, desde el mundo descansar, quiero a casa llegar. Cuando miro al mundo en su andar, y veo al pecado crecer, cuando al caminar, me siento desmayar, anhelo a casa llegar. Tengo mi confianza, pues ayer, este mundo pronto dejaré. Y un destino eterno, que atrasado está, sé que a casa llegaré. Sí, me generaré, y como vencedor, las fuerzas cruzaré. Y con los santos cantaré, a Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor. Si yo quiero volver pronto a aquel lugar donde no moriré, a mi mis alas y volar, desde el mundo descansar, que me hizo un vencedor, que me hizo un vencedor. Y con los santos cantaré, a Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor. Señor, que me hizo un vencedor, y con los santos cantaré a Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor.